con un total de 36 participantes vamos a iniciar el sorteo recuerden que este sorteo es de una licencia del software directa con una duración de 15 días mucha suerte a todos los participantes y vamos a comenzar y el ganador de la ganadora de la licencia del día de hoy es luis ángel quispe muchas felicidades al ministro luis ángel y y y y